Buenas noches compañeros diputados y diputadas, pues este exhorto es muy fácil de entender. Si se presenta como obvia y urgente resolución, el único propósito que tiene es que la comunidad de Xuljá tenga un acceso digno a la salud. Esto debido a que el centro de salud al cual me refiero, que está ubicado en la comunidad de Xuljá, aquí en el municipio de Otompe Blanco, se construyó ya hace dos años, pero por alguna razón está sin funcionar, a pesar de contar con instalaciones amplias y modernas. Por el contrario, los pobladores de esta comunidad y comunidades aledañas tienen que acudir a otro centro ubicado en esa misma comunidad, pero con casi 50 años de antigüedad, con salas deterioradas e insuficientes, y por lo tanto, con su capacidad rebasada antes de la pandemia que hoy estamos enfrentando. Pensar en las personas que viven en comunidades rurales, muchas de las cuales presentan un sistema inmunológico débil por muchas causas, incluyendo la desnutrición, así como otras que sufren en las enfermedades crónico degenerativas. Es fundamental para alcanzar las condiciones de equidad. Si garantizar la salud es un derecho, la calidad en el servicio debe ser parte de este derecho. Muchas lecciones hemos aprendido en los últimos meses, se han revelado nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades y nuestras carencias. Si estamos entrando a una era ya denominada nueva normalidad, sin saber exactamente cómo será y de qué manera impactará al comportamiento de los quintanarroenses y mexicanos. Si sabemos que hay elementos que siempre serán esenciales para el ser humano y que nunca van a cambiar, como son la libertad, alimentación, educación, vivienda y salud. Esto es lo básico que necesitamos para construir una sociedad firme e igualitaria. Por estas razones y más, fundamento este exhorto al que le solicito a todos los diputados y diputados se sumen a él. Muchas gracias.